En el barrio Nuevo Horizonte de esta ciudad tenemos un hecho lamentable donde una persona agrede a golpes al parecer a su ex compañera sentimental hasta ocasionarle la muerte. Este caso, caso aberrante, esta persona enterró en el patio de la casa a su ex compañera y se fue del lugar hacia otro municipio de Norte de Santander.